Hola Nación Alba. Hoy tenemos una noticia importante porque estamos a las puertas de una semana crucial para el cacique, y les traigo todas las novedades sobre posibles contrataciones que podrían fortalecer a nuestro equipo para los desafíos que se avecinan en la segunda mitad del año. Pero primero, deja tu me gusta a continuación y suscríbete al canal y volveremos con más noticias en cualquier momento. Como bien saben, Colo Colo salió victorioso del último duelo ante O'Higgins, victoria difícil y merecida. Este resultado no solo nos coloca directamente en la lucha por lo más alto de la tabla, sino que también nos da más confianza. El lunes se confirmó que Cristian Riquelme ya pasó sus exámenes médicos y su anuncio oficial es inminente. Un gran paso adelante. ¿Pero qué pasa con los otros dos jugadores que pidió nuestro entrenador, Jorge Almirón? Este miércoles blanco y negro celebrarán una reunión extraordinaria, una auténtica cumbre del fútbol, para definir los últimos fichajes que tanto necesitamos. Estamos hablando de Mauricio Isla y Matías Catalán. Dani Arrieta anunció en pelota parada que el directivo deportivo presentará los costes finales de sus tarjetas. Isla y Catalán son piezas clave que pueden transformar nuestro equipo. La situación no es sencilla. Las cantidades pagadas por estos jugadores son importantes, sobre todo en el caso de Matías Catalán, que claramente tiene un valor superior. Todo dependerá de la capacidad de llegar a un acuerdo entre el oficialismo y los bloques opositores dentro de blanco y negro. Si llegamos a un consenso, Jorge Almirón podría tener una semana ideal, con la llegada de tres nuevos jugadores, y no olvidemos que Javier Correa podría debutar este sábado ante Guachipato. La fecha límite para fichajes es el 8 de agosto, a las 11 y 59 del día hábil previo al inicio de la fecha 19 del torneo. Así que estamos en una carrera contra el tiempo. Así que estad atentos amigos, porque esta semana será decisiva, pero ¿qué os parece? ¿Podremos cerrar estas incorporaciones? ¿Veremos a Isla y Catalán con la gloriosa camiseta de Alba? Déjame tus comentarios, tus opiniones son muy importantes. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para no perderte ninguna novedad sobre nuestro querido Colo Colo.